Baby, no he tenido la oportunidad de hablar contigo Preguntarte cómo te ayudo Quisiera verte pa' decirte la falta que me haces Nadie como tú me hace el amor en mi cama Por eso hoy, hoy te vine a buscar Me enamoré así de simple Cuando tu labio me pide más Por eso hoy, hoy te vine a buscar Me enamoré así de simple Cuando tu labio me pide más Por eso hoy Decidí volver a buscarte hoy Me prometí recuperarte y voy Hacer hasta lo imposible y soy Un bad boy, pero baby girl aquí estoy Frente a tu puerta buscándole respuesta A todas tus preguntas escuchar nada te cuesta Problemas siempre van a haber entre parejas Siempre me dejas, te vas, te alejas Soy el culpable, lo sé, lo repito Una vez más la cagué y lo admito En el amor nada claro está escrito No me equivoco otra vez, sea la madre Te necesito Por eso hoy, hoy te vine a buscar Me enamoré así de simple Cuando tu labio me pide más Por eso hoy, hoy te vine a buscar Me enamoré así de simple Cuando tu labio me pide más Por eso hoy Todo mi orgullo lo pongo a un lado Y reconozco en las cosas que he fallado Sin ti yo soy un soldado desalmado Soy como un narco preso, extraditado El recuerdo de tus labios por los míos En mi cuarto aún escucho tus gemidos De nada me sirve las que me he comido Tanto camino recorrido aún sigo perdido Por eso hoy quisiera verte Por eso ayer empecé a llamarte Ojalá y mañana vuelva a tenerte Haré lo que sea para recuperarte No he tenido la oportunidad de hablar contigo Para escucharte como te ayudo Quisiera verte para decirte la falta Que me haces tú Nadie como tú me hace el amor en mi cama Por eso hoy Hoy te vine a buscar Me enamoré así de simple Cuando tu labio me pide más Por eso hoy Hoy te vine a buscar Me enamoré así de simple Cuando tu labio me pide más Sky rompiendo el bajo Musti The producer Inc 321 Plus Jory Ball Dime no Sky Musti Matando la liga Baby J.C. Remix Audio Killers The manager The manager The manager Jam